¿Qué pregunta? Cientos de hombres y mujeres se han alistado para unirse a las fuerzas de Tigray, prometiendo seguir luchando incluso después de que el gobierno etíope declarara un alto al fuego unilateral y comenzara a retirar las fuerzas gubernamentales de la asediada región. Los líderes de Tigray han librado una guerra de guerrillas desde noviembre, tras caer en desgracia con el gobierno del primer ministro Abid Hamed, que los había marginado del gobierno y del ejército. Vine aquí porque vi que violaban a chicas como yo, dijo esta joven de 16 años. Los eritreos no mostraron contención con nosotras porque éramos demasiado jóvenes. Yo tampoco me quedaré aquí porque soy demasiado joven. La situación de seguridad en Tigray era generalmente tranquila tras la retirada de las fuerzas etíopes y las de la vecina eritrea, que han sido acusadas de algunas de las peores atrocidades de la guerra. Pero el gobierno central de Etiopía se enfrenta a una creciente presión internacional ya que sigue aislando la región del resto del mundo. Estados Unidos ha declarado que hasta 900.000 personas en Tigray se enfrentan a condiciones de hambruna y los trabajadores humanitarios afirman que el combustible y otros suministros se están agotando. Anne-Marie García, Associated Press.